Vamos a conversar con Daniela Flores Asbun, quien es terapeuta transpersonal y que primero que todo le vamos a dar la más cordial bienvenida al matinal de Radio Primavera. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a todos acá de Santiago. Un abrazo grande, grande para todos y todas. Daniela, primero que todo, cuéntanos un poquito cuál es el trabajo que tú realizas y que efectivamente nos puede ayudar también a nosotros poder canalizar muy bien nuestras energías para que no las desgastemos en cosas que no son tan necesarias. Mira, yo me dedico al bienestar emocional, soy terapeuta transpersonal de hace bastantes años y mi especialidad son las emociones y las emociones también tienen que ver con la energía, porque hay emociones que son de apertura, como la alegría, y emociones que son también un poquito más cerradas, como las tristezas, pero cada una tiene su función. Y ahora ya al finalizar este ciclo, porque anoche yo hice una sesión acá desde Santiago y les decía a las personas que participaron, nosotros siempre estamos cerrando y abriendo ciclos. Ya, perfecto. Lo que pasa es que ahora al finalizar el año hay un recuento un poquito más marcado porque las personas no somos conscientes de que efectivamente siempre tenemos que estar cerrando y abriendo ciclos y al cerrar etapas para bajar un poquito el concepto, por ejemplo, al cerrar algún trabajo que a mí no me guste y querer cambiarme, al hacer un cambio por algún proyecto personal también. Ya. Lo importante es que nos abramos a otras oportunidades, sobre todo al finalizar ahora el año en donde la mayoría de las personas, digo, la mayoría de las personas, no todos, están con un agotamiento emocional, mental y físico. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, como tú comentas, es sumamente importante poder cerrar los ciclos, poder cerrar este ciclo, pero también para empezar este 2023, tener buena energía, ¿cómo se pueden manejar las emociones y por qué es importante tener conciencia de cada una de ellas? Mira, primero que todo, el autoconocimiento en lo que es la gestión emocional es importante. Yo les sugiero a las personas que nos están escuchando que realicen o tengan como una especie de bitácora de las emociones. Hoy día recién el tema emocional, por todo lo que ha acontecido, está tomando importancia, está tomando relevancia, pero cuando yo conozco mis emociones, puedo gestionar mejor mis, primero que todo, mis sentimientos, mis pensamientos y mis acciones. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Hay muchas personas que dicen, oye, pero conéctate con la alegría, pero si la persona, en su corazón, en su alma, tiene situaciones en su vida que no lo tiene en esa condición, obviamente no te voy a poder conectar. Hay una triada que se llama triada de la creación. Ustedes coloquen un triángulo con sus manitos en el corazón. El vórtice del lado izquierdo está conectado al corazón, que es el desarrollo emocional, que es el sentir. Entonces, si yo siento tristeza por determinadas situaciones no resueltas, obviamente que no voy a estar pensando ni actuando en una emoción de apertura. Entonces, lo primero es entrar en ese proceso de sanación que está arrastrando. El sentirte en el desarrollo emocional, en tu lado izquierdo del corazón, el lado de la madre. Después el pensar, el desarrollo cognitivo. Y, por último, el accionar, que es como yo actúo, como yo me muevo en la vida. Entonces, para las personas que lo están escuchando, acostúmbrense como hábito. Uno va creando hábitos en decir, bueno, ¿cómo me nací hoy día? ¿Cómo me nací este día miércoles? ¿Estoy alegre? ¿Estoy triste? ¿Y por qué? Y colocar atención si esas emociones vienen de mí o vienen del externo. De repente tú te puedes juntar con alguna persona que está pasando por un problema, lo que es realmente válido y lícito, pero las personas no están preparadas para eso, para escuchar eso. Ahí pueden acudir a un psicólogo, un psiquiatra. Esto es como prestar la oreja. Claro. O una terapia transpersonal como la que yo realizo. Lo importante es que las personas se hagan cargo de eso. Entonces, lo primero es conocer las emociones para que las puedan gestionar y, además, estar atentos y atentas a lo que escuchas, a lo que ves y con quién te relacionas. Perfecto. Perfecto. Oye, Daniela, y si vamos a la parte práctica, por ejemplo, ¿qué preguntas yo me puedo hacer o la gente que está escuchando la radio para plantearnos y poder evaluar este año que despedimos y, obviamente, por darle la importancia a cerrar primero el ciclo para comenzar el próximo? Mira, la pregunta correcta no es en qué me equivoqué. No. Ya. ¿En qué ha avanzado? ¿En qué ha avanzado este año? Porque siempre uno es muy bueno en la programación neurolingüística, el lenguaje que genera realidad. Entonces, yo siempre les digo, oye, tratémonos bonito. Basta de decir no somos tontos, nos equivocamos y es negativo, sino que reclanteas y decir, bueno, ¿qué aprendí este año? Se me repitió alguna situación que volví a caer en lo mismo y desde ahí decir, guau, efectivamente, he avanzado y he aprendido. Y puede ser que hayas repetido la misma historia. Si repetiste la misma historia tres veces, este año, el año anterior y el año anterior, ahí hay algo que se llama patrón, repetición de patrón. Y eso hay que verlo. Ya, ok. Perfecto. Eso hay que verlo. Te puedo poner un ejemplo. Sí. Las personas que son demasiado generosas, tan empáticas. Está bien que seamos empáticos, porque hay gente que, por ejemplo, presta plata, dinero, después no se lo devuelven, o presta la oreja, presta la oreja, para escuchar y el amigo nunca está contigo. Esto es cuando tú lo necesitas. Entonces, ahí yo les digo, bueno, mira, no es que tú cortes esta situación, sino que ve qué patrón está haciendo que tú no estés seleccionando bien a tus amistades, o a quién le cuentas las cosas, o con quién compartes. Y ahí voy a lo que te dije anteriormente. Tenemos que estar atentos y atentas que lo que estamos escuchando, que lo que estamos viendo, que es nuestro, como yo le digo, grupo de poder. El grupo de poder te genera energía. Hay personas que, sin duda, nos desempoderan. Claro. Eso hay que aceptarlo. Y hay personas que nos empoderan, que tienen energía, que uno dice hoy, pero yo veo a esta persona y está brillosa. ¿Cómo lo hace? Bueno, porque tiene un poquito más de herramientas. Yo siempre le digo, la magia la hace uno, no lo hace un externo. Entonces, desde ahí radica la importancia que yo me apasiona en lo que hago, porque lo he implementado en mí, el bienestar emocional. Esta gestión de las emociones. También nosotros podemos transmutar las emociones. Si hay alguna persona que hoy día esté con una depresión, esté con una crisis de pánico, y su corazón lo tenga triste, yo les recomiendo que se conecten, como por ejemplo, con la música. Nosotros podemos transmutar esa emocionalidad. No va a haber una sanación. Ahí yo quiero ser claro. Para una sanación de una depresión, de una crisis, tienes que buscar ayuda profesional. Pero cuando nosotros tenemos alguna actividad que hacer, también tenemos que saber ayudarnos. Y el saber ayudarnos es lo que yo te estoy diciendo. Reconocer las emociones, tener técnicas y herramientas de autocuidado. Escuchen, conéctense con la música alegre. Y ahí ustedes, para qué decir, tienen ahí mismo la playa, el mar. Es que las personas no lo valoran. Nosotros que estamos aquí en Santiago, yo en este caso, que estoy acá en la distancia, sí veo lo que tienen ustedes en regiones. Claro que sí, que está la mano ahí poder tener otras opciones para poder saber. El tema es que está complejo ir a muchos lugares, así como está la cosa a nivel nacional. Entonces está un poquito más complicado. Ahora, hablamos de poder vernos interiormente, poder analizarnos y poder preguntarnos en qué hemos avanzado. Y quizás cuesta mucho, Daniela, en el tema de cómo está la vida, del poco tiempo que puedes tener para ti mismo. Pero qué pasa cuando, además de eso, tienes familia, tienes hijos, tienes familia, tienes que ver por tu pareja también, por tus hijos. Y también verlo por ti. ¿Qué es necesario en ese sentido para iniciar los cambios en nuestras vidas? Mire, yo, la invitación que les realizo a todos, yo también lo he realizado, es a cambiar la mirada, a decir, bueno, yo tengo que estar bien por mis hijos, tengo que estar bien porque todos tenemos, entiende, responsabilidades. Pero la mirada es, tengo que estar bien yo interiormente para que los demás estén bien. Ya, perfecto. Entonces, con todo esto que ha acontecido en estos años, muchas personas están abriendo a grandes cambios. Entonces, las preguntas son, ¿me hace feliz el lugar donde yo estoy habitando? ¿Me hace feliz el lugar donde yo estoy trabajando? ¿Estoy aportando lo que yo quiero, lo que yo deseo? ¿Estoy cumpliendo mis sueños? Entonces, esas preguntas son importantes que uno se las realice y no son, no son así locas. Ya. Yo creo que ya nos dimos cuenta que la vida es bien cortita, en el sentido que tenemos que aprovecharla al máximo. Y el miedo, hay tres tipos de miedo. Hay que transitar ese miedo, los miedos reales, miedos irreales y los miedos crónicos. Y la emoción del miedo es paralizadora. Entonces, pregúntense si son felices cuando refiero al lugar que habitan, es el espacio sagrado, su casa, su trabajo. Eso es el espacio que están habitando. Entonces, hagan una evaluación. Y, claro, algunas personas dicen, pero ¿cómo si yo tengo que, digamos, vivir para trabajar? Exacto, exacto. Y eso no es así. Eso no es así. Nosotros nos han programado para muchas cosas. Como, por ejemplo, vivir para trabajar, sacrificar más al máximo. Entonces, tenemos muchos patrones instaurados que nos condicionan y nos limitan. El proceso de autoconocimiento del ser humano, sea emocional, cognitivo, es fabuloso. Porque, en verdad, te cambia la vida. Yo lo viví, lo experiencí. Yo llevo en esto del año 2007. Ya, perfecto. Y sí, he tenido enfermedades súper importantes. Tuvo un cáncer en su minuto. Y también, yo soy periodista, también tuve que decidir salirme de la empresa donde yo estaba trabajando porque no estaba siendo feliz. Entonces, también pasé por un proceso de tránsito importante en donde me puse en manos de otros profesionales para hacer lo que amo. Exacto. Que hoy día es esto que te estoy manifestando. Hablo desde la experiencia, desde lo que sí se puede, sacándote todas las programaciones que no te sirven, que son absurdas. Como, por ejemplo, vivir para trabajar. Tengo que trabajar para vivir. El tema es cómo quiero vivir. En salud, en amor, con mi familia, con más tiempo. Entonces, todas esas preguntas que las vayamos haciendo siempre es fundamental porque cuando tú eres infeliz, si estoy hablando de emociones, las emociones tiñen, primero que todo, tu alma. Tiñen a los demás, igual que un limón podrido. Cuando se pudren unas frutas, se empiezan a pudrir las otras. Entonces, de ahí radica esta importancia de que el ser humano, el ser, sea feliz, esté conectado con la fluidez. Cuando tú te conectas con la emoción de la alegría, es una emoción de apertura que incluso cambia, si te das cuenta, tu corporalidad. La persona que está alegre, está erguida, mira de frente, mira los ojos. La persona que está triste, que sin duda la tristeza, si es una emoción que hay que transitar, te pesa, tiene una mirada hacia abajo. La tristeza y la pena, sin duda, es una emoción de reflexión, pero también te cambia la corporalidad. Claro que sí. Daniela, quizás en este tipo de situaciones, para quien se pueda iniciar o necesite iniciar estos cambios, no se va a quedar solamente con los consejos que estás dando acá en la radio, sino que también quizás les puede servir poder interactuar de manera personal, de manera práctica y presencial. Tengo entendido que tú vas a visitar nuestra ciudad y que vas a realizar una formación en Arica y que sería bueno comentarnos para que la gente esté atenta sobre tu visita. Sí, mira, yo ya había ido a Arica y ahora estoy retomando las regiones en Chile. Voy a llegar el 9 de enero, voy a hacer sesiones individuales de terapia. Bueno, ahí pueden leer mi página web, que es www.danielasuerasboom.cl, todas las redes están con mi nombre. Y específicamente el día 10 en la tarde yo voy a hacer una actividad liberada. Ya, ok. Primero que todo, liberada, es con inscripción previa, así que por favor que me ubiquen, porque tienen que llevar materiales para trabajar el tema de las emociones. Y el día 13, 14 o 15 voy a hacer una formación dirigida a todos los emprendedores, a todas las personas que desean hacer un cambio. Es una formación de un día completo de las 9 a las 7 de la tarde, pero acompañada de dos asesorías online cuando yo llegué a Casa Santiago para emitir un documento final. Se llama contacto, conecta, perdón, con tu propósito, conecta con tu misión y desarrolla tus facultades intuitivas. Esa es la formación, que es para utilizarlo para sí mismo y también quiero que lo aprendan para que lo compartan con otras personas. Me parece muy importante que el conocimiento que cada uno vaya adquiriendo también lo comparta con sus seres queridos. Claro que sí. ¿Cómo la gente se puede inscribir? ¿Cómo puede acceder a esta formación y a las distintas actividades que va a desarrollar acá Anarica, Daniela? Gracias a mi nombre, www.danielafloriasboom.cl y los va a llevar a mi sitio web. Ahí están todas mis referencias, los testimonios y me pueden contactar directamente al WhatsApp, que sale en mi página web inmediatamente el ícono del WhatsApp, danielafloriasboom.cl. Daniela, queremos agradecerte este contacto telefónico, todo el éxito cuando vengas a nuestra ciudad, que así será, y que va a ayudar a muchas personas también en estos cambios, en estos avances, y sobre todo como poder transmutar esas emociones también para que todo salga de buena manera. Así que agradecidos por este contacto. Un abrazo grande a todos y a todas y estamos viéndonos allá en su región, que estén bien. Muchas gracias. Ahí estábamos con Daniela Flores, ya lo saben, www.danielafloriasboom.cl para todo el contacto, para poder ser parte de esta formación y por supuesto todas sus actividades.